El siguiente programa es para todos. Y varios secretarios de la Administración Municipal en esta primera instancia con la Secretaría de Tránsito, Daniela Vélez. Bienvenidos a este espacio. Bueno, como siempre, un saludo especial y de gratitud para todos los andinos que durante este tiempo vienen cumpliendo de manera muy exitosa esta primera medida de aislamiento preventivo obligatorio. También agradecer, como siempre, a todo el equipo de trabajo de Ocuán Televisión que nos permite poder saludar a todos los habitantes y más que saludar, entregar información desde la Alcaldía Municipal Andes, Alianza por el Desarrollo Humano. Bueno, Daniela nos va a acompañar en este espacio, alcalde, para hablar de una de las medidas que se ha tomado durante estos días de cuarentena y son los puestos de control precisamente donde el tránsito, la Secretaría de Tránsito del municipio ha estado presente para coordinar y restringir el ingreso al municipio. Me gustaría, Daniela, que empezáramos hablando un poquito de cómo va avanzando la metodología en cuanto a este tema de la restricción para ingresar personas al municipio de Andes. Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un saludo también para todos los televidentes. Es importante que la comunidad conozca. Frente a este tema del ingreso al municipio hay muchas inquietudes, hay constantes llamados de la comunidad para responder como todas estas preguntas. Entonces, tenemos presencia en Peñaliza y también en el bosque con dos puestos de control. En Peñaliza la presencia es de 24 horas con acompañamiento de la fuerza pública. Hasta el día de ayer venían teniendo presencia también los agentes de tránsito y personal del área de la salud de diferentes municipios, pero los alcaldes de la cuenca del San Juan de la provincia determinaron entonces que este puesto de control continuaba allí solamente con presencia de la fuerza pública. En el bosque, de la misma manera, tenemos presencia a las 24 horas en compañía del ejército, la Policía Nacional, los agentes de tránsito y a veces tenemos también personal de salud. El bosque es el principal ingreso que tenemos a nuestro municipio, por tanto, es el lugar en el que más énfasis estamos haciendo, sin descuidar otros ingresos que también tiene el municipio, pues por otras rutas o por otras veredas y corregimientos. Sin embargo, hay que decir que el municipio de Andes es un municipio muy comunicado, que tiene muchos ingresos, muchos accesos. Entonces, también es imposible estar en cada esquina, en cada rincón del municipio, pero estamos haciendo un despliegue muy importante de fuerza pública y de personal administrativo y de policía para tratar de cubrir esos puntos más críticos. Alcalde, Daniela mencionaba un punto importante y es el puesto de control en Peñaliza. ¿Por qué se llega entonces a la idea de que los municipios de la cuenca del San Juan se articulen para poder garantizar que precisamente este virus no ingrese a esta zona del suroeste? Bueno, pues todo inicia mediante el decreto departamental que despide nuestro gobernador Aníbal Gaviria, donde faculta a los alcaldes de todo el departamento para instalar puestos de control en diferentes puntos que consideremos necesarios para proteger y salvaguardar a los habitantes de nuestro municipio. Es así que mediante ese decreto, donde faculta incluso estar en vías nacionales, los alcaldes de la provincia, en este caso Salgar, Betania, España, Ciudad Bolívar, Jardín Andes, tomamos la decisión de instalar en Peñaliza, porque es el punto estratégico para los seis municipios de la provincia del San Juan. Y es así como llegamos al acuerdo de disponer de personal de tránsito y también de la Secretaría de Salud para poder hacer ese acompañamiento. Ayer estuvimos en el municipio de Jardín, los alcaldes o la alcaldesa de España, el alcalde de Jardín, y en el caso mío como el alcalde del municipio de Andes, y vía telefónica con Salgar y Betania para llegar como una nueva decisión frente al punto de Peñaliza. Y gracias a Dios, luego de conversar con nuestro coronel, comandante de la Policía Departamental, con nuestro secretario de Gobierno, el doctor Luis Fernando, que siempre ha estado ahí atento y con la disposición de acompañarnos a todos nosotros, y también con la gerente del municipio, la doctora Caterine, logramos articular en una reunión muy corta, pero con un insumo muy importante para nosotros, ya que nos dispusieron de nueve policiales, entre ellos policías de tránsito, para hacer un mayor control en ese punto. Y ya por petición nuestra, no solamente para la cuenca del río San Juan o para la provincia, de San Juan, sino también la provincia de Cartama. Es decir, ese puesto lo vamos a correr un poco más, para así lograr generar una mayor tranquilidad para todos nosotros. Especialmente porque estábamos preocupados en Semana Santa, que aquellas personas del área metropolitana o de cualquier otro municipio del país, pudieran regresar tranquilamente a nuestros municipios, y la verdad, pues como no tenemos todavía esa capacidad institucional para determinar quién tiene o no el contagio del COVID-19, pues consideramos que esa era la mejor decisión. Y no solo peñaliza, nosotros con el equipo de gobierno tomamos la decisión también de llegar a otros puntos, eso sí un poquito más extremos, pero consideramos que era necesario, ya que no podíamos contar con la fuerza pública, y allí tenemos los trabajadores oficiales, por ejemplo, en el puente de la Cañaverala, en el puente de la Camelia, en el puente de la Lejía, donde nosotros tomamos la decisión de hasta poner una cadena y ese trabajador oficial tomar la decisión en un momento determinado si esa persona era o no del municipio, en caso de que venga de otro municipio, estaba facultado para decirle que tiene que retornar o regresar a su punto de vista. Alcalde, precisamente con eso que usted está mencionando, tenemos dos inquietudes que ya empezaron a llegar a través de la línea de WhatsApp 312-258-5044, y a través de Facebook también estamos recibiendo otras preguntas, tenemos dos personas que coinciden con algo, y es ingreso de personas al municipio, teniendo en cuenta los controles que ustedes acaban de mencionar. Una de ellas dice que en Santa Inés llegó una familia de Estados Unidos antes de Semana Santa, y se supone que el control se estaba realizando antes de cómo hacen entonces esas personas para evadir ese tipo de controles, para poder ingresar a estas zonas. Bueno, pues como bien lo mencionó nuestra secretaria de Tránsito, la doctora Daniela, nosotros en Andes somos un referente en comunicación por vías terciarias que comunican algunos puntos de nuestro municipio y también vías departamentales. Solamente por poner un ejemplo, nosotros que conocemos la geografía, yo que conozco la 62 vereda de Andes, le puedo mencionar que de Betania tenemos la oportunidad de ingresar por Cajones, o la Irene, que son veredas de ese municipio y comunican al municipio de Andes. Solamente es cruzar el puente de la Camelia, el puente de la Lejía, el puente Nuevo y puente Obando, y ya estarían en Andes. Al principio fue muy difícil y complejo para nosotros poder cubrir esos puntos, pero ya lo tenemos con presencia de la policía o del municipio. Si nos vamos para Jardín, por Verdún, tenemos el ingreso para Santa Inés, Verdún bajan al Alto del Indio, del Alto del Indio suben a la meseta, de la meseta llegan al crucero, del crucero ya están en Santa Inés. Si miramos por el corregimiento de Buenos Aires, el ingreso es por Jericó, que ni siquiera ingresan a la zona urbana de Jericó, sino por una vía destapada que comunicaba anteriormente estos dos municipios, pero que ahora ya solamente es de uso mínimo de carros o vehículos particulares y vienen por esa vía, llegan a Buenos Aires y tienen dos opciones. Venir por la principal e ingresar a Andes o coger la vía de Alto Cañaveral, Alto Zenón, Morro Amarillo y ya están en Andes o están en Jardín. Y si miramos por el lado de San José, tenemos también dos ingresos, que es por el Llanete, una vereda de Hispania, del Llanete ya estarían en la Florida, la Florida Ollo Grande, La Esperanza y ya ahí tienen dos opciones, si se van para las veredas del Barcino o si vienen e ingresan a San José y a cualquiera de esas veredas. O también está el otro ingreso por una vía de Pueblo Rico y de Pueblo Rico otra vez llegan al Barcino, del Barcino llegan a San José y llegan a cualquiera de esas veredas. Entonces, para nosotros es muy complejo y difícil de disponer de fuerza pública, en este caso de la Policía Nacional o del Ejército Nacional, también del personal nuestro, de la Secretaría de Tránsito y Transporte, ya que solo contamos con cinco agentes de tránsito, uno de ellos está incapacitado. Pero, ¿qué es lo que le solicitamos a las personas? Que entre todos trabajemos para la contención del COVID-19. Qué bueno que esa persona que escribe en este momento, sin temor alguno, nos pueda enviar una fotografía de esa vivienda donde están esas personas, nosotros ahí sí, con la Secretaría de Gobierno, si es un establecimiento, con la Secretaría de Salud, si es una vivienda, para ir a hacer el protocolo de ir hasta esa vivienda, determinar a esas personas si vinieron de Estados Unidos o de qué otra parte del mundo para poder hacer el procedimiento. Entonces, si le hacemos como esa invitación, créanme que esa información que nos llega no va a ser dispuesta o a consideración de otras personas, es decir, tiene total reserva para que entre todos podamos continuar con esta contención del COVID-19. Es difícil tener el control de todos los ingresos que tiene el municipio de Andes, pero la invitación para la comunidad es que sea una aliada entonces en esta situación para poder comunicar a ustedes, la administración municipal, el ingreso de esas y realizar el respectivo protocolo para las dos personas que teníamos ahí. Secretaría, hay un tema con las empresas de transporte del municipio, que prestan precisamente estos servicios en nuestro municipio. Nos llega un comunicado de Econorte que a partir de mañana empiezan a restablecer las rutas y pues como la normalidad para esta empresa. ¿Qué restricciones se va a tener con esta empresa, con el grupo empresarial Cotransandina? ¿De pronto qué metodología se ha implementado, se ha llegado también a un consenso con ellos para que empiecen a prestar algunos servicios? Bueno, Alejandro, el único comunicado que conozco de Econorte es al contrario, informando que se prolongan las medidas de acuerdo al aislamiento obligatorio, que se acogen a las directrices del gobierno nacional hasta el 27 de abril y por tanto continúa la empresa con la operación cerrada. No conozco un comunicado diferente de Econorte. Bueno, este lo acaban de mandar aquí al grupo de WhatsApp, enseguida en una pausa se lo muestro para que miremos qué respuesta podemos darle entonces a este televidente. Con el tema de los puestos de control, ¿hay alguna sanción impuesta por parte de la Secretaría de Tránsito para aquellas personas que estén movilizándose y tratando de ingresar al municipio de Andes? Sí, claro que sí, Alejandro. Sin embargo, es importante aclarar que el cumplimiento del decreto es una actividad de policía. Quien debe imponer el comparendo a los ciudadanos es la policía. Sin embargo, los agentes de tránsito, el código de tránsito está en plena vigencia, entonces ellos siempre hacen esa tarea de revisar todo lo relacionado con los documentos del vehículo y del conductor. Pero propiamente frente al incumplimiento del decreto, es la policía quien debe imponer el comparendo. Hay una infracción que es la C14, que los agentes de tránsito le están imponiendo cuando un vehículo transita por una vía donde hay una restricción por una autoridad competente. Entonces ese sería el que se encajaría de acuerdo a las directrices del decreto. ¿Qué balance podemos dar entonces como de esta primera etapa de la cuarentena alcalde y secretaria con respecto al ingreso de personas al municipio y al comportamiento de las personas dentro de la misma zona urbana? Bueno, pues yo pienso que en términos generales se ha hecho un excelente trabajo en equipo, porque uno contar con el acompañamiento de la fuerza pública, las 24 horas en esos puestos de control, ese ya es un mensaje de alianza entre todos nosotros. Sin embargo, lo que mencioné ahora es muy complejo para todo este equipo de trabajo poder contener a aquellas personas que de manera irresponsable se vienen al municipio, incluso que ya tienen conocimiento que si logramos inmovilizar a una persona que no cumpla con el decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y ahora con el decreto 531 del 8 de abril, están expuestos a dos situaciones. La primera, desde el punto de vista administrativo, el comparendo del código de policía. Incluso para aquellas personas que se pasan los semáforos en rojo, también están ahí expuestos a una sanción desde el punto de vista de tránsito. Y lo otro es que vamos a continuar siendo mucho más estrictos con aquellas personas que vengan de Medellín en el sentido de un comparendo de policía o administrativo o hasta ponerlos a disposición de la Fiscalía mediante los decretos 368 y 369 del Código Penal porque ya van a poner en riesgo a los habitantes de este municipio. ¿Qué quiero decir? Si esa persona viene de Medellín, llega al bosque, pues el interés nuestro no es llegar hasta ese extremo pero lo vamos a iniciar y es ponerlos a disposición de la Fiscalía porque no sabemos si esa persona viene o no con el contagio. Entonces suponemos que quiere poner en riesgo a los habitantes de antes. Con la nueva medida que inició hoy, 13 de abril, ¿qué metodologías cambian o continúa todo dentro de lo que concierne a la Secretaría de Tránsito y el manejo de ese tema? Bueno, continuamos con la tarea. Como les informé, ahorita hubo una modificación en el puesto de control de Peñaliza pero seguimos haciendo los controles en el bosque. Hay patrullas móviles de ejército, de policía, de los agentes de tránsito por todo el municipio también como garantizando el cumplimiento del decreto. Adicional a eso, tenemos también unos puestos de control ubicados en la zona urbana y en los centros poblados de los corregimientos. Entonces seguimos haciendo la labor. La alcaldía ya ha expidido también el decreto municipal a propósito del expedido por el Gobierno Nacional prolongando el aislamiento y obviamente reforzando las medidas, invitando a los ciudadanos a que nos ayuden. Esto es tarea de todos. Y que vean a la administración de una manera positiva que estamos trabajando por proteger a nuestro municipio y a nuestra población de esta enfermedad. Bueno, en tema de tránsito sí quiero hacer varias precisiones en el sentido que el decreto 531 del 8 de abril de 2020 pues trae algunas situaciones especiales pero si quiero centrarme en el decreto municipal en el 057 del 11 de abril de 2020 y es que traemos cosas o artículos nuevos. Por ejemplo, quiero decirle para las personas de la zona rural que inicialmente teníamos un solo día para ir a vender el café o algunos productos agropecuarios. Ya tenemos dos días. Un día que ya está establecido en el decreto para que puedan utilizar los vehículos de transporte interveredal es decir, para que salgan de las diferentes veredas e ir al corredimiento, a ese centro poblado del corredimiento vender el café de sus productos y regresar a sus casas. Y al día siguiente estamos autorizando al propietario de una finca que tenga su carro particular para que vaya y venda el café y compre los víveres y regrese a su casa. Pero también ahí dejamos claro que ese vehículo particular no significa que le va a llevar el café a Alejandro que le va a llevar el café a Daniela y que va a llevar el mío. No. Único y exclusivamente el café de su finca va en su carro particular y lo vende porque en caso contrario puede ser sujeto a una sanción del código de policía. Eso en cuanto a la zona rural. En la zona urbana se está autorizando un taxi para que solo lleve un pasajero. Es decir, si el taxi lleva dos, tres pasajeros también puede ser sujeto de una medida de sanción del código de policía. Y lo más importante para que todos ustedes nos entiendan y comprendan por qué tomamos esta decisión. Hay un artículo que restringe las bicicletas, las motocicletas y los vehículos particulares para aquellas personas que van a hacer uso del artículo segundo del decreto 057 especialmente los numerales 2 y 3. ¿Qué significa? Si yo vivo en Cori y voy a bajar al tesoro, al familiar o al D1 o cualquier otro supermercado y voy a bajar en motocicleta, ya está restringido. Es decir, si va a bajar, tiene que ser caminando. ¿Por qué lo hacemos? Primero, la policía nos ha solicitado en diferentes consejos de gobierno que por favor les colaboremos para poder hacer un control mucho más efectivo no solo en las motocicletas, bicicletas y vehículos particulares sino también por un tema de seguridad. Y segundo, también para nosotros desde la alcaldía es muy importante poder tener ese control de motocicletas. Entonces, ese es un artículo nuevo en este decreto 057 también incentivando y motivando para que las personas que vivan en esos barrios ojalá compren en la tienda más cercana en el supermercado más cercano pero siempre caminando. Y lo hacemos mediante este medio que es el local, que es el urbano porque también entra a tener validez en los corregimientos de este municipio. Es decir, si alguien quiere salir en esa motocicleta en el corregimiento de Santa Rita la policía también puede imponer el comparendo de policía o en cualquiera de los otros corregimientos. Alcalde, con ese tema y precisamente también aquí acatando la solicitud de una televidente que vive en el barrio Cori menciona que se vea visto afectada o que siente que está afectada por el tema ya se acostumbró y lo menciona en su mensaje a usar el sistema urbano de movilidad y accesibilidad. Al tener esta restricción de movilidad en motocicletas y vehículos ¿podría habilitarse, pregunta la televidente el paso peatonal nuevamente? Bueno, muy buena esa pregunta Alejandro y le agradezco mucho a la televidente que lo hace porque inicialmente nos tocó tomar esa medida porque si el interés nuestro es tener las medidas de protección necesarias estamos observando que por el viaducto y por el túnel estaban pasando 10, 15, hasta 20 personas en el mismo momento y en el mismo sentido entonces por eso tomamos la decisión. Sin embargo, ya veníamos hablando por una petición que nos hicieron algunos trabajadores de los supermercados que vienen en ese sector que si podíamos otra vez obrecer la apertura del túnel y el viaducto y lo estamos revisando lo más probable es que sí pero tomando esas medidas de protección y no estar a menos de un metro cercano de otra persona para así poder evitar un posible contagio de COVID-19 pero lo más probable es que lo vamos a hacer porque lo que nos interesa es que sigamos cumpliendo y seguir cumpliendo significa que entre todos entre todos, entre todos podamos lograr salir adelante de esta situación tan compleja que es a nivel mundial y que gracias a Dios en Andes todavía no ha pasado o no tenemos el primer caso pero eso significa y nos tiene que empujar a todos a seguir trabajando incluso un poquito más fuertes para que no entre en nuestro territorio. Bueno, vamos a hacer una pausa para conocer un mensaje que nos regala la psicóloga del Hospital San Rafael de Andes y al regreso estaremos con otro secretario para hablar de las medidas que se toman y cómo avanza la cuarentena en el municipio de Andes. Bueno, entonces vamos. La S Hospital San Rafael te invita a cuidar tu salud mental durante la cuarentena por el COVID-19. Hoy te quiero hablar de lo importante que es tener una rutina establecida en las actividades diarias. Durante el confinamiento, el encierro y el no poder salir a la calle muchas veces las personas optan por quedarse muy quietas, por permanecer todo el día en la cama, por ver, hacer una sola actividad, por quedarse viendo televisión. Y eso no es lo más conveniente. Es muy importante que todos los integrantes de la familia tengan establecida una rutina. Que se levanten no tan temprano, pero sí en la mañana que se bañen, que las actividades alimentarias estén establecidas durante el día, que no se salten ninguna alimentación porque a veces las personas se levantan demasiado tarde y suelen solo almorzar o comer. Esto puede afectar la salud física y también la salud emocional. Es muy importante también tener unos horarios para realizar, por ejemplo, las actividades de la casa, el aseo, el orden, pero lo recomendable no es hacerlo todo de una vez, sino cada día hacer orden, por ejemplo, en un espacio de la casa para tener como el sentido de continuidad, de saber que mañana vamos a hacer otra actividad y nos corresponde hacerla en otra área de la casa. Es muy importante también bañarse, arreglarse, verse bonito para sí mismo, no solamente pensar que esto se hace porque vamos a salir a la calle. Muy importante variar las actividades, por ejemplo, al interior de la casa fuera no solamente de hacer aseo, sino también hacer otras actividades como leer, escuchar música, bailar, compartir con los otros. Es muy supremamente importante el ejercicio físico. El ejercicio físico en algún momento del día nos va a ayudar a estar más activos, nos va a ayudar a cuidar la salud del cuerpo e igualmente es recomendable el manejo de la alimentación en términos de que el encierro nos puede llevar a querer comer mucho o a no comer, o sea, la falta de apetito y por eso también hay que regularlo. Les recomiendo actividades diferentes, hay personas que tienen proyectos aplazados, que quieren realizar un curso por ejemplo online y nunca lo han realizado, tienen un proyecto de una actividad artesanal, es la hora de que incluyan en sus rutinas diarias estos proyectos que pueden ayudar a mantener una buena salud mental en casa. Por eso, desde el Hospital San Rafael te decimos quédate en casa y cuida tu salud mental. Televidentes, continuamos en este especial informativo, en este momento estamos en compañía también de la Secretaria de Salud del municipio de Andes, Ana María Zuleta Gómez. Bueno, Ana, en esta parte es importante que hablemos y mencionemos con respecto a la dinámica que se maneja en torno a la salud del municipio porque la pandemia está precisamente afectando el sistema de salud en todo el mundo. ¿El municipio de Andes cómo se prepara para poder asimilar un posible caso o posibles casos en nuestra localidad en torno a la emergencia que se vive por el COVID-19? Ahora, el municipio implementó un plan de contingencia que se elaboró con el Comité Municipal de Gestión de Riesgo y con las principales instituciones del municipio de Andes en este plan de contingencia se establecieron tres grandes componentes ya lo hemos mencionado en otros espacios el primer componente es de legalidad a través del cual se hace el estudio de los alrededor de 21 actos administrativos que se han emitido desde la Nación el departamento y desde el municipio y se establecen se identifican cuáles son las recomendaciones cuáles son las restricciones y cuál es la reglamentación nueva que surge en atención a la pandemia en materia de salud y de todas las restricciones que se deben establecer a nivel local la segunda todas las medidas de cuarentena que digamos de las principales acciones las mencionaban ahorita la restricción de la movilidad tanto vehicular como peatonal y allí tenemos algunos elementos también muy importantes relacionados con la estructuración de algunos censos de poblaciones vulnerables lavado de superficies con mayor concurrencia que los establecimientos abiertos al público que aún tienen autorización para el funcionamiento establezcan o cumplan con algunas recomendaciones higienico-locativas y de cuidado de higiene personal tanto para los empleados como para las personas que visitan dichos establecimientos como mantener la distancia el uso de tapabocas la esterilización de manos y calzado también tenemos otro ítem muy importante que es el abastecimiento se ha determinado pues a través del pico y placa que ya próximamente el pico y cédula que próximamente ampliarán y determinamos unas estrategias claras para la atención en la de ese hospital San Rafael de Andes establecimos unas líneas telefónicas que por cierto no es que no las contesten sino que se mantienen muy saturadas son varias líneas y durante todo el día hay personal contestando tenemos una ruta clara de personas que son migrantes pues cuando las estábamos recibiendo ahora procuramos porque ninguna persona entra al municipio pero cuando identificamos casos también hacemos el seguimiento del caso y activamos la ruta de atención identificamos si es una persona que cuenta con síntomas y es acreedora a tomarle la muestra para realizarle la prueba en el municipio de Andes hoy hemos hecho cinco pruebas todas afortunadamente han salido negativas y digamos que todo lo que ha sido la ejecución del plan de contingencia en cabeza de nuestro señor alcalde que además ha sido implacable en el tema desde el principio se tomaron todas las acciones pertinentes de contención y la gente en su mayoría ha sido muy consciente del tema falta continuar con este proceso que es tan complejo porque hay gente que ya se siente estresada en la casa o tiene algunos factores relacionados con la salud del mental que no le permiten estar 100% en la casa pero durante todo el tiempo del plan de contingencia de la estructuración y la ejecución del plan de contingencia vamos a seguir trabajando en ello Ana, ustedes son los encargados de coordinar los puestos de control urbanos dentro del personal de la Secretaría de Salud hablemos un poquito de esa metodología cómo se está trabajando el tema del pedido de cédula porque nos llega precisamente una pregunta de un televidente donde menciona desde su punto de vista que no son muy estrictos a la hora de realizar como esta solicitud del documento puede que se les pase en algunas personas entonces esa persona hace como la mención se ejercen los puestos de control que se acondicionaron por la Secretaría de Salud pero no son estrictos se debe exigir al momento para poder cumplir las medidas tomadas ¿qué decirle a esta persona que nos escribe? a ver la Administración Municipal en apoyo del hospital las empresas públicas municipales la policía el Ejército Nacional y algunas otras instituciones está haciendo un esfuerzo muy grande para que sus puestos de control cumplan con la objetividad que desde el principio se planteó lo que pasa es que hay que considerar algo el personal de la Administración Municipal que son alrededor de 80 personas que están distribuidos en los diferentes puestos de control en las filas de los pagos de subsidios en las filas de los supermercados haciendo seguimiento a todos los establecimientos y efectos al público ejercen una labor más educativa porque el personal de la Administración no tiene facultad coercitiva ni facultad sancionatoria de pronto la inspección de policía por el ejercicio de sus funciones pero los empleados y contratistas lo que pretenden es que la gente entienda que es una labor educativa y que hay un despliegue bastante grande generando conciencia en la gente para que comprenda que debe respetar como los lineamientos que se establecen con el pico y cédula con la salida a mercar es una labor mucho más educativa no es coercitiva entonces ellos lo que están tratando de hacer es generando conciencia en la comunidad para que efectivamente se adhieran a todos estos requisitos ellos socializan el decreto solicitan la cédula pero ellos no toman ninguna medida ellos le recomiendan a la persona que se vaya para la casa si no le corresponde el pico y cédula o ya si hay presencia de la fuerza pública ellos si actúan de manera sancionatoria pero el personal no tiene facultad para tal fin con el despacho de medicamentos hay una persona que nos pregunta las personas que necesitan autorización de las EPS en este caso de Sabia tenemos algunos números de teléfono para que puedan hacer la respectiva autorización y así poder comunicarse al hospital para poder solicitar el despacho de sus medicamentos como se está articulando ese tema ahí los números de teléfono son los mismos que siempre han existido en las EPS COPS y Sabia Salud están funcionando absolutamente normal están tramitando todas las autorizaciones que se requieran vía telefónica principalmente porque recuerden que debemos evitar los conglomerados listo con el tema de la articulación en el trabajo de la ESO Hospital San Rafael de Andes y con grupos poblacionales hace unos días hablábamos de la atención a los adultos mayores y habitantes de calle ¿cierto? ¿cómo va esa medida en el municipio? porque todavía vemos algunas personas y aquí nos escriben dos personas preguntando por dos, tres adultos mayores que se ven en la zona de la galería y la trilladora ¿qué trabajo se está haciendo con este personal para poder garantizar que tengan un resguardo en algún momento? se sabe que está la zona del preventorio como un resguardo provisional durante el tiempo de la cuarentena pero si estas personas no acatan ¿qué medidas están ustedes haciendo de acompañamiento con este grupo poblacional? a ver, nosotros en primera instancia elaboramos un censo donde identificamos qué adultos mayores querían y qué personas en situación en condición de calle querían desplazarse al resguardo que tenemos en el preventorio desafortunadamente 23 personas aceptaron las otras tres personas no quisieron acceder a ser parte del proceso de cuarentena nosotros frente a este comportamiento además los tres son adultos mayores son personas que ya hemos tratado a través de los equipos psicosociales intervenir restablecerles sus derechos institucionalizarlos en asilos son los mismos tres adultos mayores que desafortunadamente no han permitido que la presencia institucional los ayude a través de algún medio porque siempre ha sido nuestro criterio y el alcalde también nos lo ha direccionado la idea es que en el municipio de Andes en aras de la ejecución de la política pública para el adulto mayor no hayan adultos mayores en la calle cuando los adultos mayores en condición de calle toman la decisión de no participar digamos que nosotros no contamos con los medios para llevarlos en contra de su voluntad a un sitio para que guarden la cuarentena ya sería un tema muy sancionatorio pero como son habitantes de calle las acciones sancionatorias tampoco tienen ninguna consecuencia jurídica con ellos porque aplicarle un comparendo a un habitante de calle es digamos una acción ineficaz porque obviamente no lo van a pagar entonces esta decisión y este trabajo siempre los hemos tratado de abordar aún estamos en el proceso de convencimiento les tenemos las puertas abiertas en el momento en que ellos decidan irse para el albergue temporal lo pueden hacer con total libertad también los invitamos a que vayan allá y consuman los alimentos allá se alimenten durante el día pero desafortunadamente ellos han sido los que no han accedido a que la presencia institucional los acoja durante este proceso Alejandro y no sólo para llevarlos al albergue del preventorio también estuvimos tratando de convencerlos para que fueran o los pudiéramos internar en el centro de protección del adulto mayor de campamento y no quieren no quieren es decir ellos prefieren estar en calle que que esas posibilidades que le ofrecemos desde la alcaldía y es por una razón muy sencilla algunos de ellos sienten la necesidad de estar en la calle porque reciben muchas ayudas económicas entonces dicen me voy para el centro de protección del adulto mayor lo que tradicionalmente llamamos el asilo y allá quien me da plata entonces ellos sienten la necesidad de estar en ese medio básicamente para poder tener algún recurso económico doctora incluso utilizan utilizan una presencia física bastante desfavorable que les atribuye una imagen favorecedora para la mendicidad nosotros hemos intentado en las jornadas de aseo que realizamos bañarlos motilarlos ponerle ropa limpia y en ningún momento han accedido porque precisamente es el medio que les ayuda a generar lástima en el resto de la comunidad y para que les den alimentos y comida entonces ya tienen esa costumbre y ha sido el buen corazón de las personas que han generado este estilo de vida en estas personas y esos no permiten que los institucionalicemos hay un tema con la Secretaría de Salud muy importante y es el los subsidios que se están entregando desde el gobierno nacional para grupos poblacionales adulto mayor jóvenes en acción familias en acción vamos a pasar a un mensaje de la de hospital San Rafael de Andes entonces doctora para que nos explique en el tablero nuevamente estas medidas los saludamos desde el servicio de urgencias del hospital de ustedes los andinos queremos esta vez darles instrucciones y decirnos cómo nos debemos comportar ante las últimas noticias que se vienen presentando con respecto al coronavirus muy buenas tardes mi nombre es Orleni Sierra soy médico general en estos momentos soy la coordinadora de los servicios hospitalarios de la S San Rafael de Andes de antemano un saludo muy especial queremos comentarle todas las medidas preventivas que está tomando la S San Rafael de Andes con el objetivo de mitigar o disminuir la enfermedad del COVID-19 recordando que el virus es el SARS COVID-2 y la enfermedad la vamos a denominar COVID-19 desde el hospital San Rafael de Andes desde hace varias semanas se viene trabajando en listas de chequeo con los personales asistenciales y con las personas administrativas es importante el lavado de manos de igual aprovechamos y mandamos un saludo muy especial a la comunidad y recordar el lavado de manos es la medida preventiva que nos va a ayudar a que esta enfermedad no se propague además estamos asistiendo a los diferentes medios radiales con el objetivo de llevar toda la información para que la comunidad se mantenga enterada es importante que la comunidad sepa de que el hospital cuenta con cuartos de aislamientos los cuales están preparados y equipados para atender todo aquel personal que llegue y que necesite ser aislado también es importante que la comunidad sepa que el diagnóstico del COVID-19 se hace mediante el hisopado faringio y el aspirado nasofaringio el cual es una prueba que se está realizando y da el diagnóstico en la ciudad de Bogotá muy buenas tardes mi nombre es Liliana Muscozo Vélez enfermera del área asistencial hoy en el día de hoy queremos explicarle los síntomas con los que ustedes deben consultar entonces si presenta una fiebre mayor de 38 que no se quita con el acetaminofén o con el antipirético que le mande el médico una tos persistente que puede ser seca o húmeda puede presentar odinofagia o sea dolor en la garganta y se deben acudir como al servicio de urgencias además que puedan tener contacto con alguna persona que estuvo en los sitios donde apareció como el virus como en China España y otros países finalmente queremos reforzar ese componente educativo que es el lavado de manos que es el único mecanismo por el cual estamos haciendo la interrupción de la barrera del virus entonces abrimos la llave humedecemos inicialmente las manos luego sacamos cantidad suficiente de jabón que nos permita realizar un buen lavado este procedimiento hay que hacerlo todas las veces que usted va a realizar alimentos va a ingerir los alimentos va a tocar las mascotas a también pañales en este sentido es lo único que en este momento están interrumpiendo como esta tradición y tener sus hogares también limpios es lo que nos va a permitir no disminuir que tengamos la enfermedad continuamos entonces en este espacio informativo Ana hablábamos ahorita de los subsidios que hay para esos grupos poblacionales familias en acción adulto mayor jóvenes en acción el tema del IVA que también ha dado mucho de que hablar y ya hay un ingreso solidario para que le expliquemos un poco a los televidentes ya lo hemos hablado en otros espacios pero es una información que hay que recordar y reiterar para que las personas tengan claridad en cuanto a estos subsidios que se están entregando por parte del gobierno nacional si Alejandro desde la administración municipal se ha realizado toda la gestión para que efectivamente se dé el pago de esos subsidios de una forma organizada es uno de los mecanismos que tenemos para tratar de mitigar la situación y el impacto económico en las familias más desfavorecidas en el municipio de Andes y pues queremos hacer hincapié para que la gente tenga claridad al respecto los cinco tipos de subsidios que tenemos son familias en acción adulto mayor jóvenes en acción devolución del IVA e ingreso solidario el de familias en acción le llega a dos mil trescientas ocho personas en este mes son los pagos que corresponden a octubre y noviembre del año 2019 de acuerdo a los cumplimientos que ellos deben garantizar les llega el incentivo regular que a la familia que menos les llega les llega treinta y ocho mil seiscientos cincuenta dependiendo de los números de hijos de la condición que acredite y el cumplimiento de los compromisos y les llega un auxilio extra de ciento cuarenta y cinco mil pesos esto los pueden reclamar los que son bancarizados en el PAC en el PAC de la vivienda o en cajero del banco perdón en el PAC o en el cajero del banco agrario y los que son por giro lo pueden reclamar en GANA ahorita tenemos una situación y es que como eso les llega a través de un código hay gente que tiene la tarjeta mala entonces mañana a esos beneficiarios que tienen la tarjeta mala los van a atender en el banco agrario en la oficina para tratar de resolverles este problema porque hay gente que no ha podido acceder al subsidio por este tema bueno el segundo subsidio que es el del adulto mayor en el municipio de Andes vamos a llevar a cabo el pago del mes de abril son 1795 adultos beneficiarios les llega un valor de 80 mil pesos lo cobran en GANA sea en GANA de Santa Rita de Tapartó o los GANA del municipio de Andes para que tengamos un mayor flujo de cobro las condiciones de cobro ya los adultos mayores las tienen muy claras Ana ahí con el tema de adulto mayor en las alocuciones que ha hecho el presidente Duque pues se habla de una cifra diferente expliquemos el tema de la cifra para también acabar un poco con esa mala información que puede haber son 80 mil por mes lo que da 240 para los 3 meses que es la cifra que se hablaba por parte del gobierno nacional si efectivamente lo que le llega a un adulto mayor es el valor de 80 mil pesos mensual lo que pasa es que dependiendo del operador que tenga los municipios para el pago hay algunas condiciones distintas a modo de ejemplo en Ciudad Bolívar cobran en efecti y el mes anterior pudieron cobrar los dos meses juntos por lo tanto tuvieron que hacer un solo pago pero Gana que es el operador del municipio de Andes no tiene esa capacidad de logística entonces nos permite hacer un pago mensual entonces los adultos mayores deben a través de las condiciones establecidas que también fueron modificadas precisamente por esta contingencia que es con la autorización de un tercero reclamar antes era solamente con un poder notarial ahora están siendo más flexibles porque entendiendo que los adultos mayores también tienen restricción para desplazarse por el tema de la cuarentena se le permite a un tercero cobrar ahí el tercero puede ser cualquiera al inicio se tenía la restricción de que debía ser un hijo y ya hay más libertad con ese tema porque también entendemos que puede haber personas adultos mayores que no están habitando con ese primer grado de consanguinidad sí con este tema ha habido mucho escozor por parte de la comunidad y nosotros les pedimos mucha paciencia porque precisamente por parte del nivel nacional tratando de ser de agilizar los pagos han venido cambiando las condiciones en el camino entonces primero dijeron que tenía que ser un hijo luego permitieron que fuera un tercero pero debe tener una autorización debe traer la cédula original del tercero y la cédula original del adulto mayor en este momento lo estamos haciendo así él debe hacer un proceso que se llama arrolamiento a través del cual se reconocen las huellas digitales se identifican las dos huellas y se procede al pago si coinciden con la cédula continuamos con jóvenes en acción también tenemos 55 beneficiarios en el municipio de Andes ese es el pago 1 y 2 de 2019 les llegó 236 mil pesos esto lo cobran a través del cajero electrónico les llega por Davi Plata son jóvenes estudiantes de la Universidad de Antioquia del Sena que reciben este beneficio la devolución del IVA en el municipio donde salieron 231 personas beneficiarias estas personas son las personas que cumplen con los mismos requisitos para ser beneficiarios de familias en acción o de adulto mayor el valor es de 75 mil pesos a las personas a la persona le llega un mensaje a su número de teléfono a través del cual le informan que ha sido beneficiado con este subsidio y lo puede reclamar en Efecti o en Davi Plata hay personas que no saben porque cambiaron de celular o se les perdió etcétera entonces nosotros estamos haciendo un proceso de localización de un listado que nos llegó para actualizar los números y poderles dar la comunicación a las personas de quienes les llegaron el subsidio acá tenemos la página evolucioniva.dnp.gov.co las personas pueden acceder a esta página y verificar si efectivamente les llegó o no el subsidio en realidad son muy poquitos beneficiarios en el municipio de Andes son 231 personas comparado pues con la gran cantidad de población que tenemos y el último subsidio que tenemos es el de ingreso solidario realmente este como es el último subsidio y es tan nuevo tenemos muy poca información nos llegó una notificación diciendo que el subsidio era por 160 mil pesos que la consignación es en el banco a nombre de la cédula del beneficiario sea en Davi Venda o en Bancolombia pero no tenemos más datos no nos ha llegado oficialmente a la administración municipal una comunicación donde nos diga cuál es el proceso específico cómo podemos ayudarle a la comunidad nosotros enviamos un correo al día de hoy solicitando concretamente más información para poder informar a la comunidad al respecto sin embargo las personas pueden entrar a esta página pero hasta el día de hoy la página está en mantenimiento todavía no la tienen habilitada se llama ingresosolidario.dnp.gov.co pueden ingresar allí la cédula cuando funcione la plataforma y verificar si efectivamente les llegó o no este subsidio por 160 mil pesos ¿qué queremos concluir con todo esto? que como lo mencioné al inicio en esta contingencia que estamos viviendo y este impacto económico que se está teniendo por la cuarentena de todas formas tenemos una forma de ayudarle a la comunidad son 4.389 personas en el municipio que tienen algún beneficio económico que les sirve para proveerse de manera alimentaria o pago de servicios públicos y acá no tenemos contemplados otros algunos programas como por ejemplo Buen Comienzo que tiene 500 beneficiarios allí se dan también paquetes alimentarios entonces la idea es que los beneficios en complemento alimentario que se generen a través de las instituciones públicas se tenga en cuenta no beneficiar a las mismas personas sino a aquellas familias que no cuentan con ningún otro beneficio para poder que sea más eficaz digamos más más igualitario el beneficio para las familias en el municipio ¿a través de qué plataforma o línea telefónica se pueden comunicar entonces los andinos para aclarar alguna situación o pedir alguna asesoría con respecto a esos beneficios que se están entregando por parte del gobierno nacional y que desde la Secretaría de Salud se está realizando la coordinación de este desembolso? bueno se pueden comunicar con los teléfonos en números telefónicos de la Secretaría de Salud los encuentran en la página la verdad no me los sé de memoria porque son varios pero están en la página del municipio allí están los teléfonos tenemos una persona dedicada durante todo el día a responder las solicitudes de la comunidad principalmente nos preguntan por esos subsidios y hemos estado durante todo el tiempo también vía whatsapp respondiendo las diferentes inquietudes de la comunidad Ana algo más para anotar con el tema de salud de subsidios para los televidentes o el alcalde si quiere anotar algo con respecto a este tema no pues el tema de salud es muy importante que lo tengamos presente y lo venimos hablando no solo con la doctora Ana María sino también con el gerente de la ex hospital San Rafael y es de la preocupación que tenemos ya que no hay una capacidad instalada para atender los posibles casos de coronavirus COVID-19 que puedan resultar en el municipio como ya le dijo la doctora Ana María en ese plan de contingencia tenemos una tercera línea y básicamente va enfocada a esa situación sin embargo siempre hemos sido claros concretos en el sentido de decir que hay una preocupación latente por todo el equipo de trabajo en caso en que resulte ese primer contagio de coronavirus COVID-19 y no solo en Andes sino en todo el país ya que no tenemos como atender esta situación sin embargo nosotros seguimos con todas las medidas con el ánimo y con la fuerza y con la disposición siempre de poder seguir avanzando y algo muy importante de estas ayudas del gobierno nacional que ahora presentamos ya un tema más departamental y local pero lo importante es lo principal que son ayudas del gobierno nacional ni Ana María ni nadie el equipo de la Secretaría de Salud puede tomar decisiones es decir de familias en acción no podemos decir venga ingresen a esta persona o retírenlo es directamente desde el gobierno nacional que hacen ese procedimiento al igual que cada uno de ellos y estos dos ingresos que son nuevos solamente es por esta contingencia y eso es muy importante que todos lo conozcamos porque a veces tratan de insinuar que somos nosotros los que no hacemos bien el procedimiento cuando es el gobierno nacional ¿qué hacemos nosotros? acompañar acompañar desde la Secretaría para verificar que realmente les llegó este subsidio a esas familias y acompañar a esos puntos de cobro porque ni siquiera nosotros sabíamos quienes recibían en Andes especialmente esta cantidad de personas nosotros siempre teníamos esta base de casi 4 mil familias en Andes pero no sabíamos quiénes eran ahora con esta contingencia mediante oficios que firmamos pues le dijimos al gobierno nacional yo guardo confidencialidad con esos datos para poder hacer un cruce en esas en esas bases de datos para determinar cómo vamos a hacer las próximas ayudas desde el municipio entonces es muy importante que tengan presente esto ya que siempre venimos avanzando y avanzando y con el ánimo de seguir tomando las mejores decisiones para los andinos nos llega una pregunta también con respecto a la población venezolana en el municipio ¿hay alguna estrategia dinámica de acompañamiento a estas personas? es una de esas y luego preguntan si hay la posibilidad de autorizar la salida de venezolanos para unirse con los otros que están en la ciudad de Medellín para regresar a Venezuela bueno la primera pregunta con el tema de salud ¿hay alguna estrategia dinámica de acompañamiento? bueno nosotros tenemos un censo de venezolanos previamente establecido sin embargo tenemos la misma dificultad que tienen la mayoría de los municipios las personas que cuentan con por lo menos permiso especial de permanente son alrededor de entre 45 y 50 personas y los otros venezolanos que son alrededor de 260 no tienen permiso especial de permanencia entonces para poder orientar las ayudas del nivel nacional digamos que es un poco complejo porque ellos no cuentan al igual que para el acceso a otros servicios como el sistema de salud de educación no cuentan con la regularidad que se requiere en el tema de la legalidad para poder beneficiarse de beneficios perdón de subsidios del estado entonces con ellos hay una gran limitante en este momento ok alcalde el tema del retorno pues ustedes han podido observar en los diferentes medios de comunicación especialmente en las noticias que ellos están tomando esa decisión de retornar a su país de origen o de nacimiento y pues nosotros no vamos a a generar acá una situación diferente es decir si ellos tienen el interés y el ánimo de retornar y llegar hasta la ciudad de Medellín lo pueden hacer listo entonces ahí está también el mensaje para las personas de Venezuela que viven actualmente en el municipio de Andes vamos con otro mensaje por parte de la S Hospital San Rafael de Andes para al regreso hablar con el secretario de gobierno y también hablar de otros temas alcalde que conciernen a esta contingencia por el COVID-19 y también hablar con el COVID-19 y también hablar con el COVID-19 para dar claridad sobre toda la información que esté ocurriendo estos días con respecto al coronavirus y a todos los eventos que pasen en la salud de este municipio específicamente lo que se refiere a los casos que lleguen al hospital seguimos sin ningún caso cero casos hasta el momento pero estamos haciendo todas las estrategias para contener esa patología y que si llega afecte lo menos posible a toda la sociedad nosotros para eso hemos tomado varias acciones una de las acciones es la que estamos tomando con los crónicos y con los que son los diabéticos y que son los hipertensos para disminuir el riesgo de exposición de ustedes para explicar los cambios tendremos a la doctora Orleni Sierra y al doctor Jaime Salazar quien les explicará muy claramente como va a ser la metodología para disminuir la exposición de ustedes a estos riesgos muy buenas tardes el día de hoy nos encontramos desde las instalaciones del hospital San Rafael de Andes con el doctor Jaime Salazar uno de los médicos que nos ayuda en el programa de hipertensión arterial como ustedes saben el COVID-19 es una enfermedad que se ha venido propagando y el día de hoy ya la podemos considerar una pandemia estamos en la medida de contención es decir el hospital que va a hacer para contener ese virus como medida de contención hemos pensado que todo paciente menor de 65 años lo ideal es que no insista a la S San Rafael de Andes el doctor Jaime ya les va a explicar en qué va a consistir esta medida y qué es lo que vamos a hacer el hospital va a tomar determinadas medidas para hacer una contención en cuanto lo que respecta al control de hipertensos y diabéticos yo voy a estar encargado de hacer la transcripción de todas las fórmulas de los pacientes se piensa hacer una transcripción por cuatro meses previa a evaluación telefónica de la salud del paciente cómo se encuentra o la necesidad de que el paciente pueda venir a consulta médica si así lo requiere la idea es que los pacientes mayores de 65 años no estén en contacto con el hospital San Rafael por ahora se les pide el favor de que cuando se les transcriba la fórmula yo lo llamo y manden una persona joven menor de 65 años que pueda reclamar la fórmula estas fórmulas se les van a entregar en la farmacia por la nueva taquilla para hacer la transcripción es muy importante que el paciente se encuentre controlado de su presión arterial y los niveles de glicemia estén en límites normales si algún paciente presenta alguna enfermedad diferente a la hipertensión y que requiera un servicio de atención pues puede venir a la consulta pero ya por una consulta externa a los pacientes les pedimos el favor de que nos actualicen los teléfonos porque muchos no lo tienen actualizado en la base de datos y nosotros vamos a necesitar el teléfono para estar en contacto con ustedes para indagar sobre su salud otra de las medidas que vamos a hacer para disminuir la exposición y al riesgo escuchando lo que usted nos quiere sugerir y para mejorar los tiempos de espera en la farmacia nos acompaña la regente y encargada del servicio farmacéutico María Eugenia Royave cordial saludo desde el lunes 16 en el servicio farmacéutico se vienen realizando diferentes cambios primero tenemos un control en la puerta donde el vigilante solamente permite el paso a la persona que necesita el servicio si esta persona no necesita un acompañante tenemos un personal nuevo en el servicio farmacéutico que verifica los derechos del usuario imprime su fórmula y revisa si es apto para priorizar que sea un menor de edad que sea un adulto mayor de 65 años que sea una persona hospitalizada o esté en el servicio de urgencias estas estrategias las estamos implementando para poder lograr disminuir los tiempos de espera proteger a las personas con mayor exposición y cada día mejorar nuestro servicio seguimos en este especial informativo en este bloque estamos en compañía alcalde del secretario de gobierno John Freddy Álvarez bienvenido a este espacio secretario bueno con usted hay varios puntos para hablar dentro de las preguntas que tenemos acá por parte de los televidentes y es pertinente también primero hablar un poco de esas medidas que se han venido tomando desde la secretaría de gobierno para el acompañamiento sobre todo en el comercio para garantizar que las personas del municipio no sean abusadas con el tema de precios en la canasta básica familiar como se viene llevando a cabo ese control en nuestra localidad muy buenas tardes gracias Alejandro por la invitación tengo que contarles que hemos estado haciendo verificación de precios en todos los establecimientos de comercio principalmente en los supermercados allí hemos estado con nuestra inspectora de policía y compañía de nuestra fuerza pública haciendo validación de los precios que actualmente están ofertando los productos de la canasta familiar también hicimos una recolección de facturas desde enero hasta más o menos el 26 27 de marzo para nosotros hacer esa validación ese comparativo de a cómo compraban los supermercados en ese entonces pues se abastecían y a cómo están a cómo lo están comprando hoy esto para qué esto para verificar en qué momentos estando la especulación y quién puede ser el directamente responsable esos controles se están llevando a cabo también en la zona rural porque nos llega precisamente una queja por parte de una persona con respecto a los precios de la canasta básica familiar en los corregimientos sienten que hay abuso en algunos productos y que la percepción que se tiene por parte de ellos es que deben estar o que se quedan callados por temor a no ser escuchados la metodología también funciona igual en esta zona del municipio así es Alejandro hemos visitado los diferentes corregimientos hemos visitado algunas tiendas de algunas veredas les llegamos de imprevisto y empezamos a indagar por los precios igual hemos dispuesto también de una línea telefónica en la cual pueden efectuar sus denuncias obviamente se les garantiza completa reserva y hasta ya hemos hecho la tarea hemos estado reitero haciendo ese comparativo de los precios para poder entonces determinar si realmente es como han manifestado algunos comerciantes que los precios altos son porque desde la central mayorista ya vienen así inflados o porque se están aprovechando algunos comerciantes de la situación que estamos viviendo dentro de esas visitas y controles también hemos visto en redes sociales de la administración municipal que se ha realizado el cierre de algunos establecimientos contemos un poquito de esa dinámica y la labor que se viene realizando precisamente y sobre todo en zona rural donde se han realizado estos cierres si Alejandro en este momento la mayor dificultad que tenemos con respecto al cumplimiento de los decretos que han sido que han sido publicados con relación a contener el contagio del coronavirus nos ha tocado visitar algunas veredas donde hemos ya sellado algunos establecimientos hemos sellado en el corregimiento de Buenos Aires hemos sellado en el corregimiento de Santa Inés hemos sellado en el corregimiento de la Chaparrala porque estas personas no entienden no entienden la gravedad del asunto y creen que es digámoslo así que es como una broma una charla lo que se está viendo en torno al coronavirus y es por ello que hasta allá hemos ido les hemos efectuado el respectivo comparendo y les hemos sellado los establecimientos de comercio con la máxima sanción que son 10 días y de digamos de reincidir en esa infracción a los decretos entonces allá llegaremos nuevamente y ya este sellamiento puede ser de manera definitiva dentro de las preguntas que nos llegan pues precisamente acá a través del Facebook Live que tenemos en Aupan Televisión nos preguntan por las personas que pueden laborar pues se tenía una primer cuarentena que duraba hasta las 12 de la noche del día de ayer hoy inicia esa prolongación y preguntan si van en algún momento si ha pensado dejar trabajar a personas como los oficiales de construcción en cuanto a las dinámicas económicas que también muchas personas dependen de eso para poder subsistir mediante el decreto 531 del 8 de abril estas labores todavía están restringidas si bien mediante algunos otros decretos incluso están en el decreto 531 de autorizar las obras en vías públicas o obras públicas es decir por ejemplo ya Pacífico 1 Pacífico 2 están retomando sus labores con todos los mecanismos de protección es decir que eso lo van a ver cuadrillas de 10 personas siempre manteniendo la distancia pero son obras del estado obras que están haciendo particulares pero que a su vez son del estado como las vías de 4G en el departamento de Antioquia en el país que significa en este momento no está autorizado para que esas personas puedan hacer esas actividades incluso en el decreto se menciona que se autoriza para aquellas obras que tengan algún tipo de riesgo es decir que sea inminente y necesaria la intervención para evitar una posible eventualidad solamente en esos casos y está en este decreto también hemos venido hablando con el gobernador de Antioquia el pasado viernes santo hablamos con él nos volvemos a reunir el próximo jueves porque vamos a empezar a decirle al presidente Iván Duque que ya también viene hablando del aislamiento inteligente para mirar hasta qué punto es posible empezar dejar abrir ciertos establecimientos abiertos al público para que garanticemos que esas personas puedan generar ingresos pero hasta el momento de acuerdo a este decreto nacional y municipal está restringido Alcalde nos llega con respecto a lo que usted menciona de esas construcciones en las vías 4G como provincia del San Juan se ha hablado para mitigar un poco las posibilidades de contagio de esas personas que vienen de otros municipios el día de ayer en un grupo de Whatsapp el alcalde de Venecia también hablaba un poco de la preocupación que se tiene por ejemplo en el corregimiento de Bolombolo con respecto a la llegada de esta población que estaba por fuera y llega a una zona donde gracias a Dios solo hay tres contagios que es el suroeste antioqueño es cierto incluso la alcaldesa de Hispania la doctora Leidy nos comentaba en la reunión de ayer que estábamos los alcaldes de la provincia y es la preocupación porque ella es de sectora de población que están trabajando en las vías 4G todo se hace mediante los decretos nacionales expedidos en este caso por el Ministerio de Salud que determina los protocolos que se deben de seguir para evitar ese posible contagio pues en el caso de Andes pues gracias a Dios no tenemos personas que trabajen en esas obras eso significa que vamos a tener cierta tranquilidad pero en aquellos otros municipios no solo Venecia sino todos los municipios de Cartama de esa provincia de Cartama están preocupados porque la mayoría tienen personas trabajando es decir de esos municipios que van a ir a la obra y también reciben personas que vienen ejemplo hasta de Cali vienen personas de Cali vienen personas de Pasto y eso en cierta medida ha preocupado los alcaldes del suroeste bueno alcalde nos llega precisamente con respecto a ese tema de la llegada de personas y el puesto de control que se tiene en Peñaliza se habla de que hay personas en la zona rural que ven frecuentemente pasar personas por sus parcelas ejemplo en el puente colgante que vas hacia San José de Buenos Aires sector La Cuchilla Jardín Támesis con ese tema y el acompañamiento que se viene dando en esas zonas rurales ahorita lo mencionábamos pero de pronto hay una línea de teléfono donde puedan comunicarse esas personas para poder que lleguen en la medida de lo posible a esas zonas y hacer el respectivo registro bueno si lo tenemos pero de antemano lo que dije ahora es muy complejo y difícil para llegar con la fuerza pública a un evento de esos hemos tomado todas las medidas necesarias para poder evitar el ingreso de personas a nuestro municipio de aquellas que no estén contempladas dentro del decreto 531 del gobierno nacional y el decreto 057 de nuestro municipio ahí que podemos decirle el doctor John Freddy tiene un número de la secretaría de gobierno quien es el que articula con la policía nacional y con el ejército nacional no solo el tema de control de los establecimientos abiertos al público sino también de seguridad entonces doctor John Freddy no es el número para que las personas que tomen esa valentía porque esto ni siquiera es un tema ya personal sino un tema de valentía que nos pueda contar que personas llegan a sus veredas a sus corredimientos a sus barrios para nosotros ir a hacer todo como todo el procedimiento en especial para decirle a esa persona primero comparendo y segundo que debe tener un aislamiento ahí sin ni que era preventivo sino obligatorio en su casa entonces doctor John Freddy comparte el número por favor de la secretaría de gobierno donde se puedan comunicar y nos puedan enviar esos mensajes claro que si doctor el número telefónico es 310-540-3033 listo entonces ahí está la línea telefónica nos llega otra pregunta en vista de la ampliación de la cuarentena cree señor alcalde que se deben extremar las medidas en el municipio para no ver tantas personas en las calles uno reconoce que las personas que viven del día a día para las personas que viven del día a día es muy complejo pedirles que se queden en sus casas pero de que vale que unos nos cuidemos y otros no entonces en ese sentido va a implementar la alcaldía algunas ayudas con respecto a esta población creo que ahí habrían dos preguntas la primera es si se van a tomar medidas para restringir más el tema de la población porque también es un tema que desde la televisión de los andinos ha sido evidente el día de pico y placa hay unos números sobre todo particulares donde hay más personas más población que sale a las calles del municipio entonces no sé si se va a tomar alguna medida para poder garantizar que estas restricciones se puedan cumplir rigurosamente bueno vamos a ser mucho más estrictos y por eso la decisión de restringir las bicicletas motocicletas y vehículos particulares ahí ya logramos hacer un avance muy significativo pero reitero que son para las para los numerales dos y tres es decir los supermercados continúan con sus motocicletas para hacer el domicilio y aquellas personas que están autorizadas mediante el decreto 531 menos los numerales dos y tres que básicamente dice que la persona puede salir de su casa abastecer de alimentos de primera necesidad o ir a una entidad financiera esas personas ya no pueden utilizar la motocicleta mientras que dure esta decisión de extensión de la medida hasta el 26 de abril y eso implica que vamos a hacer mucho más controles que la fuerza pública especialmente la policía vamos a salir mucho más a las vías públicas para hacer los diferentes medidas y si nos toca imponer el comparendo de policía y allí esta mañana estuvimos en consejo de gobierno mirando precisamente la situación tenemos como ya lo explicó la doctora Ana María 4.389 personas que de alguna manera tienen que salir a cobrar ese auxilio social y es lo que nos lleva a veces a que haya tanta aglomeración o tantas personas en la zona urbana también los que están autorizados con el pico y cebla que en Andes que ahorita les voy a explicar tenemos 5.577 familias eso implica si permitimos autorizamos una persona por familia serían 5.577 en 6 días o básicamente en 5 como lo teníamos hasta la pasada semana y eso de alguna manera mando un mensaje que mínimo mil personas podía salir día a comprar o abastecer de víveres de primera necesidad entonces todo eso lo estamos entendiendo desde la matemática siempre tratando de ofrecer una mejor solución o una mejor media para todos los habitantes y la invitación es a eso Alejandro y todos los andinos nosotros podemos hacer todos los controles nosotros podemos tomar todas las decisiones pero si usted no nos ayuda va a ser muy difícil porque hemos encontrado personas que salen de su casa con el pico y cebla porque termina en 0 y 1 por el día jueves y salen solamente a caminar y llega un agente de policía y la respuesta es voy para el supermercado pero nunca llega entonces también es que nos colaboren y nos acompañen para salir de esta situación lo más rápido posible ¿el tema de los domicilios sigue funcionando entonces en torno a los supermercados restaurantes y droguerías? por supuesto mediante los dos decretos tanto en nacional como en el municipal autorizamos esa medida y ojalá pues todos pudiéramos hacer uso del domicilio de nuestras casas y así no tener que salir a las vías públicas o al espacio público de nuestro municipio con respecto a la otra pregunta que nos manifestaba el televidente ¿se ha visionado por parte del municipio la posibilidad de ayudar a esas personas que trabajan de forma informal en nuestro municipio? bueno si ustedes quieren leer la respuesta ya porque acá en el tablero pues ya tenemos bueno entonces dejémosla ahí lo explicamos con el tablero más adelante hablemos de pico y cédula la semana pasada semana santa hubo unas modificaciones precisamente por los días festivos ¿qué podemos decir de los cambios secretarios con respecto al pico y cédula? ¿se retoman los números y los días que se tenían antes de semana santa o hay alguna modificación luego de que se prolongue el tema de esa cuarentena? así es Alejandro yo se lo dijo la semana pasada por tratarse la semana mayor pues hubo una modificación especial en el pico y cédula pero para esta semana retomamos como inicialmente se había definido es decir que hoy arrancamos con continuamos entonces el jueves serán las cédulas terminadas en el dígito cero y uno para los viernes en dos y tres los sábados cuatro y cinco los domingos no hay pico y cédula es decir los establecimientos de comercio pueden abrir los supermercados y solamente podrán atender a las personas en este caso fuerza pública servidores públicos y los que están pues como los que estamos trabajando en todo este andamiaje en todas estas actividades contendientes pues a a la prevención del coronavirus ya retomamos el lunes con seis y siete y el martes ocho y nueve igual en la página de la administración del municipio podrán ver el tema de pico y cédula pero también es importante que a través de este medio las personas puedan tener claridad hubo una modificación mediante un parágrafo ya que si bien el miércoles también estaba solamente para las personas que estaban efectuados dentro del artículo segundo del decreto nacional y departamental ahora el día miércoles lo vamos a autorizar para que las personas de la zona rural especialmente del corregimiento de San Bartolo de Cristianía La Solita San Miguel del Tapado Alto del Rayo puedan venir hasta Andes y hacer uso no del pico y cela pero si hacer uso de la venta del café productos agropecuarios y comprar sus víveres entonces el miércoles ya no sería para nosotros sino para esas veredas ya que no tienen centros poblados cercanos no tienen quien les compre el café ni mucho menos a quien venderle esos productos agropecuarios para que también quedemos claros con la comunidad y también hay un parágrafo donde le decimos hoy estamos mejor a los establecimientos abiertos al público en este caso los supermercados los despendios de carne y las farmacias para que exijan la célula para verificar ese último dígito y poder ingresar es decir ya no es si el establecimiento quiere sino que ya hoy es casi casi no ya es una obligación la exigencia del cumplimiento del pico y cela en el municipio Secretario con respecto a los permisos o alcaldes si tiene la respuesta para trasladarse a la ciudad de Medellín por medicamentos ¿se están dando ese tipo de permisos para que las personas puedan desplazarse hasta la ciudad y poder reclamar medicamentos que se les entregan allí? miren esa ha sido una de las preguntas más frecuentes de antemano decirle a los andinos que es ya casi imposible contestar los mensajes por whatsapp es casi imposible contestar las llamadas telefónicas ahora estábamos revisando y tengo más de doscientos cincuenta trescientos mensajes a lo que va a esta hora del día y tengo por ahí setenta ochenta llamadas que no he podido contestar pero lo que sí quiero dejar claro y que ojalá todos nos ayuden a multiplicar la información es revisar cualquiera de los dos decretos por ejemplo en el decreto nacional en el artículo en el artículo tercero mencionan quienes están autorizados y en el artículo tercero del nacional y nosotros tenemos en el artículo también las mismas autorizaciones y es en el artículo segundo del municipal tenemos quienes pueden hacer uso de esa autorización o esa excepción para que pueda salir pero siempre debe de acreditar como lo dice el parágrafo de ese artículo que menciona porque las personas nos llaman de pronto por falta de conocimiento y estamos de acuerdo pero dice el parágrafo primero del artículo segundo las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán ni siquiera es opcional sino que deberán de acreditar e identificarse en el ejercicio de sus funciones en este caso yo tengo que ir por medicamentos a la ciudad de medellín tengo mi fórmula que tengo que ir por ella debe conseguir ese medio de transporte va a ir reclamar los medicamentos y puede regresar al municipio también hay una oportunidad en Andes hay una o dos personas que están haciendo semanalmente ese trabajo ir hasta medellín reclamar los medicamentos y los traen y lo estamos autorizando entendiendo que como no hay servicio público intermunicipal es mucho más fácil para una persona pagar por esa encomienda que no tener que ir hasta medellín y pagar un particular entonces si lo estamos dejando salir bajo esas condiciones En vista de que la pandemia se presenta y nadie la esperaba los planes de desarrollo del país van a tener modificaciones en las localidades desde la administración municipal ya se avizora cuáles serán las líneas de gobierno las líneas que se deben sacrificar para poder fortalecer otras que van a tener prioridades o necesidades dentro de lo que ustedes visionaban como el municipio que planearon desde la campaña y ya en la ejecución Bueno, pues esa es una gran pregunta que la verdad nosotros no dormimos tranquilos porque a nosotros nos eligieron fue para gestionar y ejecutar obras siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los andinos pero bueno esta es una situación que no la teníamos nadie presupuestada en nuestras vidas sin embargo lo que sí es claro es que el pasado viernes santo con el gobernador fuimos claros vamos a seguir la marcha con nuestros planes de desarrollo yo ya voy a iniciar hacer esa socialización vía virtual puede ser mediante sky o mediante la página nuestra de facebook con el interés de poderlo presentar el 30 de abril de este mes ante el consejo municipal para su aprobación si el consejo no puede instalar y estar en el periodo de sesiones ordinarias pues ya tendremos que buscar el mecánico pero lo que sí es cierto es que vamos a continuar con él así como lo presentamos ante la CAR en este caso Cora Antioquia y ante el consejo municipal de el consejo municipal de política fiscal del municipio para poder continuar con él y en la marcha la propuesta que le tenemos al gobierno nacional es en la marcha de ejecución de nuestro plan de desarrollo pues debemos reestructurar si observamos que no somos capaces de cumplir en su totalidad ¿qué significa? nos estamos preparando porque efectivamente no vamos a tener la capacidad presupuestal del orden nacional del orden departamental y de pronto del orden municipal para ejecutar pero como no sabemos cómo vamos a quedar sería también una responsabilidad nuestra decir este proyecto no va este proyecto no va este proyecto no va porque cuando no se eligieron fue básicamente por ese programa de gobierno entonces creo que esa es la mejor decisión aprobarlo tal cual como lo tenemos y en la marcha poder tomar decisiones de reestructuración o reorganización del plan de desarrollo Secretario preguntan ¿se está dando permiso para trabajar en talleres de maquinaria agrícola así sea a puerta cerrada y en un horario flexible? ¿talleres? estamos hablando de ¿qué tipo de talleres? están dando permiso para trabajar en talleres de maquinaria agrícola así sea a puerta cerrada no, no se están dando ese tipo de de permisos ya lo hayamos mencionado hace un momento la administración municipal basa pues todos esos permisos es en el decreto si ellos consideran que están dentro de las 35 excepciones que enmarca el decreto 531 y además pueden probarlo pues se les podría dar esa autorización carpintería cerrajería todo ese tipo de acciones no se pueden no están contempladas dentro de dentro de las excepciones dentro del decreto 531 es decir lo que hemos venido hablando en varios espacios y es la posibilidad de ya hacer un aislamiento inteligente cuando el presidente de la república Iván Duque y nuestro gobernador Aníbal Gaviria coordine con todos los alcaldes del país ¿cómo vamos a empezar a dejar trabajar gradualmente nuestro establecimiento? lo más probable es que ese sea uno de los casos que podamos tocar porque es muy complejo para la interpretación ejemplo si usted tiene su local su establecimiento usted va a tratar de insinuar yo cumplo con esta con esta autorización del decreto 531 pero cuando ya vamos a revisar de fondo no lo cumple entonces lo más importante en este momento y entendiendo la falta de ingreso económico para estas familias tenganos un poco de paciencia que entre todos tenemos el interés de salir lo más rápido posible de esta situación y la paciencia significa que yo sé que algunos de ustedes ya están quedando sin alimento de sus viviendas y por eso tenemos que tener estrategias que más adelante las vamos a compartir Alcalde en materia educativa preguntan con el inicio de clases el 20 de abril se tendrá flexibilidad de estudiantes que están en veredas para que puedan ingresar a la zona urbana y puedan de ahí poder estudiar durante la cuarentena teniendo en cuenta que necesitan conexión de internet para poder participar de las clases pero no sé si me hace referencia al calendario estudiantil de primaria y bachillerato porque en ese sentido pues lo estamos revisando con el ministerio de educación para contestarle si esa es la pregunta si bien el 20 de abril se retoman las clases y se va a hacer de manera virtual pues sabemos que la mayoría de estos municipios por no decir que la mayoría de los estudiantes del país no van a tener conectividad porque ni siquiera en las instituciones educativas o en los centros educativos rurales ahorran las viviendas entonces entendiendo ese fenómeno nosotros le hemos mencionado a la ministra cómo vamos a iniciar clases pensando por ejemplo en el caso de Andes que de los 7.759 estudiantes tengo una gran población en los 47 centros educativos rurales lo que nosotros denominamos las escuelitas y tengo también 7 colegios rurales es decir la población es muy alta para poder que esas personas se puedan conectar y uno autorizar 1, 2, 3, 4, 5 a la zona urbana pues tampoco va a tener relevancia porque la mayoría de los estudiantes no van a poder estar ahí conectados para poder recibir esas clases entonces qué les quiero decir en este como en este tema o en la pregunta concreta esperemos que nosotros estamos haciendo las consultas necesarias ante el ministerio de educación y ante la secretaría de educación departamental para tomar las mejores decisiones bueno vamos a otro mensaje por parte de la de hospital san rafael de andes alcalde para que terminemos breve porque sabemos que tiene un compromiso en contados minutos en la emisora entonces para que podamos terminar bien este espacio televidentes entonces vamos con el mensaje un saludo muy especial a ustedes todos los andinos nos comunicamos con ustedes el personal administrativo asistencial del hospital san rafael del municipio de andes esta vez queremos dirigirnos para informarles las novedades en la prestación del servicio de salud pero también porque cada día vemos que viene avanzando más y más el virus y generando afectaciones y cada vez vemos que empiezan a haber más muertos dentro de las contagiados por esta patología los invito a que todas las medidas que viene tomando el gobierno nacional el gobierno departamental y el gobierno municipal sean acogidos de forma muy pero muy estricta y que no consideremos esto un juego porque estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros hijos nuestros abuelos y de nosotros mismos también y de los vecinos entonces tenemos que ser muy responsables y entender por qué se toman estas políticas quiero empezar con lo siguiente a partir del día de mañana el servicio de odontología se va a prestar para las urgencias en la sede ambulatoria de igual forma en fisioterapia vamos a hacer lo siguiente ella se encargará de hacer un plan para que cada una de las personas que esté en tratamiento lo vaya desarrollando en su casa ella los llamará y acordarán cómo se transmitirá ese plan o ese documento en el cual les dice cuáles son los ejercicios y terapias que debe realizar desde su casa y psicología los estarán llamando y les están haciendo una terapia telefónica y en caso de necesitar algún procedimiento adicional o un test adicional ella acordará con ustedes cómo continuarán su tratamiento espero que les haya quedado clara la información y por favor socialícelan con sus conocidos y sus vecinos otra de las medidas a tomar es la cancelación de todas las consultas externas tanto las de la S. San Rafael de Andes como aquellas que se realizan en los diferentes corregimientos todo esto lo tomamos con el objetivo de mitigar la propagación del COVID-19 recuerde que nosotros como funcionarios asistenciales podemos transmitir este virus y lo último que queremos es que se lo propaguemos a las diferentes personas que asisten a la consulta si usted se siente muy mal con síntomas o signos que lo obliguen a consultar debe ser por el servicio de urgencias todas las consultas quedan canceladas el servicio de vacunación se suspenderá en los puestos de salud y en el parque pero continúa funcionando en su mismo horario dentro de la institución el hospital San Rafael de Andes el servicio de laboratorio estará habilitado para los servicios de urgencias diabéticos hipertensos y gestantes los horarios de atención serán de lunes a viernes con excepción del día miércoles pues este día lo utilizaremos para la limpieza del laboratorio los horarios iniciarán de 6 y 30 a 7 y 30 para pacientes de urgencia de 7 y 30 a 8 y 30 para pacientes diabéticos e hipertensos solo exámenes de urgencias y de 8 y 30 a 9 y 30 para gestantes para exámenes en general por favor y muy importante los exámenes resultados no se deben venir a buscar al servicio simplemente los médicos vamos a revisar los exámenes y posteriormente les estaremos avisando vía telefónica o whatsapp como última medida y más importante no venir acompañados el programa de hipertensos y diabéticos se suspenderá tanto en la institución como en las veredas para lo cual tendremos a médicos que estarán realizando todas las transcripciones de los medicamentos los cuales en la zona urbana serán enviados a sus domicilios para lo cual necesitamos que por favor nos actualicen sus datos tanto de dirección como teléfono llamando al número 841-4343 extensión 180 o enviando un mensaje por el número de whatsapp donde se solicitan las citas con nombre completo número de cédula teléfono y dirección para poder actualizarlo en la historia clínica en las veredas se llevará una vez a la semana los medicamentos para las personas diabéticas e hipertensas el programa de planificación familiar también será manejado igual que el de los hipertensos y diabéticos se realizará la transcripción de la fórmula y los medicamentos en la zona urbana serán llevados a su domicilio en la zona rural serán enviados una vez por semana la repartición de los medicamentos en las veredas se realizará a partir de la primera semana de abril así los martes en San José cada 15 días los jueves en Santa Inés y Santa Rita viernes en Tapartó y miércoles cada 15 días en la Chaparrala con el programa de las gestantes continuarán siendo atendidas en la sede del hospital por la doctora Clara recuerden no llevar acompañante a no ser que sea estrictamente necesario y si lo tienen que llevar este debe permanecer fuera de las instalaciones de la sede la atención de las maternas en las veredas se realizará los mismos días que va la enfermera a repartir los medicamentos queremos además recordarles que durante la pandemia se suspenden los programas de citologías adulto sano joven sano crecimiento y desarrollo y recordarles por favor al final que nosotros estamos para cuidarlos y ustedes ayúdenos a cuidarlos laven sus manos y estemos todos atentos tu salud nuestra misión nuestra salud tu misión por favor quédate en casa continuamos en este especial informativo con el alcalde del municipio de Andes y con el secretario de gobierno alcalde hay varias preguntas en nuestras redes sociales en la línea de whatsapp y en facebook con respecto a los paquetes alimenticios el municipio de Andes visiona entregar mercados para personas de bajos recursos la metodología de pronto que se ha pensado para acompañar esas familias que no tienen un sustento o un mecanismo económico estable para poder sobrepasar ese tema de la cuarentena se ha pensado por parte de la administración municipal que medidas se analizan poder dar ejecución sabemos que van la primera etapa de la cuarentena vienen otros 20 días aproximadamente con respecto a estas restricciones y ya el presidente Duque habla de una cuarentena inteligente de un aislamiento inteligente o sea que eso va a continuar paulatinamente con algunas restricciones el acompañamiento para esas personas que no tienen un sustento un empleo fijo como se va a dar en el municipio de Andes bueno Alejandro muy buena esa pregunta como lo dije ahora a mi me encanta la matemática yo siempre he sido como muy tranquilo pero muy calculador y quiero explicarles en este tablero porque no hemos entregado desde la alcaldía con recursos de la administración municipal alguna ayuda hasta el momento lo primero que hicimos fue decirle al presidente Iván Duque a todo su equipo de trabajo y a la gobernación de Antioquia como estamos en Andes y que significa como estamos en Andes es nosotros tenemos una población aproximada de cuarenta y siete mil habitantes aunque pienso que pueden ser más de las cuales estamos distribuidas en el siguiente ejemplo en la zona urbana son cinco mil quinientas setenta y siete familias en la zona rural dispersa es decir en las sesenta y dos veredas tenemos cinco mil quinientas treinta y tres familias en los centros poblados de los corregimientos es decir Santa Inés Santa Rita Tapartó San José Buenos Aires tenemos mil doscientas cincuenta y cinco familias de la sumatoria nos dan doce mil ciento sesenta y cinco familias que hay en esto en nuestro territorio nacional municipal perdón de acuerdo de acuerdo al DANI de estas doce mil ciento sesenta y cinco familias ya solicitamos la base de datos al gobierno nacional de familias en acción jóvenes en acción y adulto mayor para nosotros hacer el cruce de la base de datos ya ahorita la doctora Ana María dio una cifra concreta cuatro mil trescientas ochenta y nueve familias han recibido la ayuda listo que estamos haciendo nosotros también con el programa buen comienzo se entregaron quinientos mercados la pasada semana y los otros ciento cincuenta algunas personas generosas con el municipio caballistas jóvenes empresarios y profesionales nos donaron ciento cincuenta mercados que nosotros luego de caracterizar estas poblaciones logramos ir a entregárselas a las personas más necesitadas del municipio como quienes los que venden las boletas en el parque los que venden el confite en las chacitas del parque aquellos que venden minutos también bajamos a aquellas personas que bajan que tienen su trabajo en la trilladora o en la parte externa de la plaza de mercado ahí logramos entregar ciento cincuenta mercados ahora que viene para que me escuchen muy bien el sábado estamos haciendo todo un esfuerzo para ver si podemos entregar cuatro mil setenta y cuatro paquetes alimenticios del programa de alimentación escolar para quienes van para esos estudiantes que hoy hacen parte del sistema educativo municipal y hasta allí vamos a entregarles ese paquete ¿cómo lo vamos a hacer? con el listado que tenemos de la secretaría de educación que nos pasaron los diferentes rectores de las instituciones educativas de Andes y las vamos a entregar preocupación o tristeza yo a veces digo que es tristeza porque si bien es un paquete de treinta y ocho cuarenta mil pesos que va a recibir del PAE muchas de estas de estos paquetes ya están acá ya logramos evidenciar de cruzar la base de datos de cuatro mil setenta y cuatro estudiantes y lo cruzamos con esta base de datos y nos logramos identificar que mil doscientas cincuenta y seis familias van a recibir ¿por qué? familias en acción uno de los componentes que tengan sus hijos en el sistema educativo entonces de acá puede haber una familia que también ya le escribí a la secretaría de educación departamental y a la gerencia de maná de la gobernación de Antioquia y le dije de estas familias de dos mil trescientas ocho que mostró Ana María lamentablemente van a recibir mil doscientas cincuenta y seis paquetes alimenticios incluso algunos de ellos van a recibir uno dos y tres porque tienen hasta tres hijos estudiando mientras que este globo general hay familias que no van a recibir ninguna ayuda entonces esa es la preocupación mía que le he dicho al equipo del gobierno vienen los días más complejos de esta situación porque la mayoría ya en el encierro o en ese aislamiento preventivo obligatorio en sus casas ya no tienen el ingreso económico para seguir comprando víveres ¿qué vamos a hacer nosotros? enviamos al Ministerio del Interior mil trescientas ocho familias de las de las diferentes juntas de acciones comunales rural y urbana que ya lo están verificando de esa base de datos nacional para determinar cuántas personas pueden recibir la ayuda también con la unidad nacional de gestión del riesgo y desastres de desastres le mandamos un listado de setecientas cincuenta familias adultos mayores para mirar cuántas ayudas nos van a llegar también la están cruzando con la base de datos nacional y por último tenemos discapacidad que ya nos la solicitó la gerencia de infancia y adolescencia de la gobernación que también mandamos un listado entonces estamos esperando que esas ayudas externas gobernación de Antioquia y la nación lleguen a nuestro municipio para determinar de este grupo de familias cuántas realmente no van a recibir ninguna ayuda que nosotros podamos determinar esa necesidad y poderles entregar una ayuda y una ayuda que significa en este momento tenemos cuatrocientos ochenta mercados para entregar ya están en el municipio si ya están en el municipio una entrega que nos hizo la gobernación de Antioquia con el programa de solidaridad que si nosotros los entregamos hoy podemos de pronto también hacer la misma entrega a estas familias que hay acá o a estas que van a recibir en el futuro cercano yo sé que hay desespero en algunas familias y lo comprendo y como alcalde creo que vamos a hacer todo lo posible incluso ya tengo cien millones de pesos que estoy hablando con la gobernación de Antioquia para que me autoricen comprar ese paquete alimenticio donde la gobernación inicialmente que es todo unos recursos que nos ingresaron el año pasado mencionaron que para comprarle un mercado a un adulto mayor por ciento veinte mil pesos si la gobernación insiste que tiene que ser este precio nos da para comprar ochocientos treinta y tres mercados pero que le ha venido diciendo a la gobernación en esta crisis permítanos comprar ya no de ciento veinte mil sino de sesenta mil para poder llegar a más personas y llegar a mil seiscientas sesenta y seis personas y estamos en la espera de la respuesta y ya desde el municipio que al tema no les digo no tenemos los ingresos suficientes porque no estamos ni siquiera entregando facturas de industria y comercio no estamos entregando facturas de impuesto predial que son los impuestos que nos da nosotros la movilidad en la administración ya que la nómina por ejemplo de Andes para que tengan este dato vale cuatrocientos cuarenta y cuatro millones mensuales ciento diez millones para los pensionados ciento ochenta y seis millones para los empleados y sesenta millones para los contratistas y ochenta y ocho millones para la para el pago de seguridad social entonces son cuatrocientos cuarenta y cuatro millones que es de la administración tengo todos los días que mirar como le logro pagar a todas esas personas que nos están ayudando pero retomamos acá entonces que no soy tan bueno como usted para las matemáticas pero sumando estos beneficios y lo que menciona de los paquetes con las solicitudes que se hizo daría más de once mil paquetes o ayudas para las personas se llegaría a tener casi que un cubrimiento a gran a la gran población del municipio de Andes y siempre pensando en algo Alejandro y para todos doce mil ciento sesenta y cinco familias que todos no tenemos la necesidad de una ayuda pero lo estamos haciendo con ese interés de llegar estas ayudas vienen ya en trámite en cualquier momento nos pueden llegar al municipio esta ya estaba mejor dicho que tenemos que cumplir antes del 20 de abril es decir el próximo lunes esta ya está en el municipio esto está esperando una autorización para hacer una entrega yo digo a veces puede ser que hace ocho días si le hayan hecho una ayuda a una persona de treinta mil pesitos o cuarenta mil pesitos de un mercado y ya hoy no tengan nada pero cuántas familias no han recibido siquiera una ayuda y ese es el interés mío de tratar de llegar a la mayoría para poder cubrir y usted ya hizo una cuenta muy buena por ejemplo solamente acá ya van cinco mil familias si daría alrededor de once mil seiscientos algo de familias y solamente cuatro mil ya estamos hablando de más de nueve mil pero el problema es y si le sumamos mil seiscientos serían diez mil seiscientos y si le sumamos mil trescientos ya estaríamos hablando de once mil novecientos antes nos pasaríamos pero lo que yo quiero es que la comunidad me entienda porque no falta el que siempre está ahí encima que no son tan amigos y diciendo que yo porque no hay mercados pues la respuesta es esta yo quiero ser lo más generoso posible pero también lo más estratégico posible porque yo puedo invertir estos cien millones de pesos hoy en comprar ciento veinte mercados mercados de ciento veinte mil pesos y a los ocho días ya no hay y en quince días las personas van a estar mucho más desesperadas porque no han podido salir de sus casas entonces esa es como la estrategia mía es decir que usted está aguardando para poder llegar a esas personas cuando la necesidad sea extrema no tampoco extrema pero que yo al menos si tenga la tranquilidad de decir le doy a usted porque ya hice el filtro del gobierno nacional y departamental y no le ha llegado una ayuda y ya si me quedan más ayudas pues entre sí venga y repito porque esta es una una situación muy compleja para nosotros básicamente porque no tenemos los ingresos suficientes ya hicimos incluso hasta unos traslados presupuestales para poder atender esta situación de 100 millones y ya hoy estamos ya casi con la olla raspada de esos 100 millones porque frente a esta situación es mucho la demanda y muy poco la oferta entonces en términos generales espero que me comprendan también he venido saliendo no paro de salir a la zona rural estuve hace poco en el corregimiento de Santa Inicia algunas veredas allí los presidentes me dicen que tienen tranquilidad relativa porque estamos en traviesa entonces yo les dije cuántas familias de acá necesitan una ayuda porque ni siquiera lo podemos denominar un mercado porque un mercado ya pasa de 150 mil 200 mil pesos pero una ayuda entre 40 y 50 mil y los presidentes que les agradezco mucho me dijeron no necesitamos en este momento porque estamos en traviesa y la familia que tenga la necesidad nosotros la llevamos en comunidad alcalde las personas que puedan tener inquietudes con respecto a estos subsidios a los permisos que se entregan por parte de la administración municipal a través de qué medios entonces pueden comunicarse con ustedes para que los acompañen y los guíen en torno al desconocimiento y al conocimiento que puede haber en torno al COVID-19 nosotros hemos compartido una serie de números telefónicos donde se pueden comunicar donde por ejemplo en la secretaría de gobierno hay una persona única y exclusivamente para contestar las llamadas en la secretaría de tránsito en la secretaría de hacienda en la secretaría de salud en la secretaría de planeación en la secretaría de educación tenemos en la secretaría de desarrollo siempre una persona para contestar pero lo que dijo ahora la doctora Ana María es cierto es muy complejo para no contestar tantas llamadas al mismo tiempo pero en la medida las posibilidades lo hacemos y lo importante es que todo lo que hemos venido haciendo en especial en el caso mío como el alcalde de todos los andinos tengo que tener en mente esta cifra siempre no solo para estas ayudas sino para la toma de decisiones la toma de decisiones no es fácil y yo por eso nunca las tomo solo siempre convoco un consejo de gobierno a la policía al ejército y si es necesario la personería a la procuraduría para que esta toma de decisiones siempre sean las mejores para todos y siempre insisto las decisiones van enfocadas para que Dios siempre nos ilumine pensando en que no vaya a haber el primer caso de COVID-19 en el municipio y eso es lo que yo hago todo el esfuerzo dar medidas a veces de choque en el puesto del bosque y decirle a la persona se tiene que devolver no es por capricho sino que no tenemos la certeza de una prueba que diga que es negativo de COVID-19 y no puede ingresar entonces esto lo que hacemos es pensando en cómo estas 47 mil personas que están en 12 mil 165 familias que están distribuidas de esta manera los voy a proteger y esa es la meta nuestra siempre con todo el equipo protegerlos no descansamos ahora en la noche llego a contestar más de 350 mensajes que a veces ni alcanzo pero el interés nuestro es siempre estar cercano a ustedes y esa es la tarea que siempre le he dicho a los secretarios si hay un comentario de un establecimiento vaya hasta allá si hay una necesidad en tránsito resuelvo la secretaria de tránsito y lo que siempre he dicho no nos eligieron para esto ustedes nos eligieron para ejecutar ese plan de desarrollo esas obras que hoy estoy haciendo estudios diseños tengo haciendo los diseños de la avenida medellín tengo haciendo el diseño de la plaza de mercado tengo la gente haciendo el diseño del preventorio rectificando la terminal de transporte ya tengo también ya el proyecto completo de la hectárea por la vida la hectárea por el desarrollo humano ya tengo en la última revisión en la gerencia de servicios públicos del alcantarillado de Santa Rita ya tengo el avance también de la obra de acueducto en Santa Rita ya tengo un proyecto que le presentamos a la gobernación hoy de mil ochocientos millones de pesos que nos dieron que presentara un proyecto ya lo presentamos también tenemos ese proyecto ya estructurado los quince kilómetros de rieles para presentarlos entonces venimos trabajando venimos trabajando no paramos lo administrativo pero también tenemos el ánimo y el enfoque de poder atender toda esta situación del COVID-19 en nuestro municipio bueno alcalde hay todavía algunas solicitudes y mensajes en nuestra línea de whatsapp pero para el fin de semana nos comprometemos a hablar con cada uno de los secretarios y dar respuesta a cada una de estas solicitudes el tiempo se va acabando secretario finalmente un mensaje para las personas del municipio de Andes para que los busquen en esos casos necesarios y puedan ustedes guiarlos en cada una de estas situaciones si claro Alejandro es una invitación muy especial a todos los andinos a que nos acompañen nos acompañen en este esfuerzo que estamos haciendo todos por contener ese contagio del coronavirus aquí en nuestro municipio a estas personitas del campo la zona la zona rural que tiene sus establecimientos de comercio con venta y consumo de licor que por favor nos colaboren evitemos esas aglomeraciones para que entre todos podamos sacar adelante toda esta difícil situación que nos han puesto como una gran prueba bueno ahí está entonces el mensaje también es importante que las personas del municipio de Andes puedan tener claro que la administración está presta para atender y acompañar las solicitudes dentro de lo que concierne a esta cuarentena a la situación que se vive en Colombia y pues es evidente en otros medios vemos como la cifra cada día aumenta más y más los muertos también la cifra de muertos incrementa entonces es importante que seamos conscientes que hagamos caso a este tipo de invitaciones que nos hacen por parte del gobierno nacional desde el gobierno departamental y municipal y alcalde muchas gracias por este espacio por toda la información que nos entrega a la comunidad andina a través de Aupan Televisión muchas gracias a usted Alejandro a todo el equipo de trabajo de Aupan Televisión y por supuesto a todos los andinos que nos observan en directo por este medio de comunicación y que participaron con diferentes preguntas acá lo único que tenemos es el ánimo y las ganas de seguir trabajando siempre atendiendo solicitudes de los andinos mirando todo este proceso que todos los días se pide un decreto el gobierno nacional mientras que estaba ingresando acá salió el decreto 539 ya toca ir a revisarlo a ver qué dice ayer en las en tarde noche salió el decreto 538 que es el que activa todo el proceso de salud es decir ya el gobierno nacional tomó la decisión de decirle a aquellas personas que son profesionales en salud en formación estén atentos que en cualquier momento los podemos necesitar porque si bien yo quiero dar este mensaje si bien hoy no tenemos ningún contagio en Andes la situación no está fácil la situación no está fácil estamos en la fase de mitigación esa fase significa que estamos en los 15 días más complejos del contagio del coronavirus si bien hoy los índices nuestros o las estadísticas son diferentes a otros países ya nos compararon con Italia y con España y estamos casi en la misma línea estamos casi en la misma línea la ventaja fue que nosotros tomamos las medidas 18 días después del primer contagio mientras que esos países fueron 45 días después de ese primer contagio y eso es lo que nos tienen hoy tranquilos pero la curva que es la que tanto habla el gobierno nacional el gobierno departamental y nosotros esa curva de contagios todavía no la hemos podido aplanar que significa que no ha podido todavía iniciar el descenso por eso es muy importante que ustedes nos ayuden a estar en casa nosotros tenemos todo el equipo de trabajo haciendo esa función pero nada de nada sirve si usted Alejandro o alguien de su familia sale a conversar en la esquina es que estoy con mi amigo voy a salir a comprar un chicle al supermercado porque tengo el pico y cebla es decir se han presentado casos que uno dice como es posible que la gente no entienda en la situación que estamos y a veces me dicen de manera pues en charla que bueno que presente el primer caso en Andes a ver si la gente toma conciencia pero por el contrario yo digo no antes hay que trabajar más duro para que no se presente es que si se presenta siempre lo es esperemos que nos toque para poder tomar conciencia que eso es lo que lamentablemente siempre pasa hasta que no le llegue a uno ahí si uno dice no hay problema pero cuando me llega ya no hay nada que hacer y siempre lo he manifestado en el hospital no tenemos una unidad de cuidados intensivos si una persona llega en ese momento ya con una situación crítica al hospital va a fallecer y va a fallecer porque no tenemos esos equipos mínimos para poder prestar una atención y si una persona llega en esas condiciones estamos en una situación compleja y grave y lo otro que también ya nos tocó hacer un protocolo y es hablar con el padre La Verde si tiene disponibles bóvedas porque no sé si ustedes han observado esas imágenes que ya en Estados Unidos están haciendo fosas comunes y esas fosas comunes están enterrando en tierra hasta 400 500 y 800 personas diarias en cajas de cartón porque ni siquiera tienen los atabús para poder atender y eso es lo que nosotros trabamos todos los días para que no llegue a Andes pero necesitamos el acompañamiento de ustedes entonces nuevamente muchas gracias y a todos los andinos que acá estamos trabajando siempre en alianza con ustedes muchas gracias muchas gracias alcalde secretario muchas gracias televidentes a ustedes gracias por habernos seguido durante estas dos horas de programa desde sus casas y a través de las redes sociales información pertinente para que ustedes tengan presente durante lo que concierne a la cuarentena por el COVID-19 la televisión de los andinos está precisamente dada a informarlos a ustedes para que desde sus casas conozcan la realidad del municipio y así puedan conocer de primera mano cómo enfrentar la situación nos vemos en una próxima oportunidad Aupan la televisión de los andinos